Bienvenidos a la premiación de Caminos de la Libertad. Con ustedes, Adriana de la Puente, directora de Bienestar de Grupo Salinas y Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que se están conectando vía Zoom y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live y a los que hoy nos acompañan de manera presencial. Buenas tardes, Adriana, siempre es un gusto. Un saludo a todos los que nos están acompañando en línea el día de hoy. Así es, hoy, Sergio. Todos estamos adaptándonos lo mejor posible a esta situación y algunos ya nos hemos vuelto expertos, pero como la vida tiene que seguir, era muy importante celebrar la premiación del concurso Caminos de la Libertad para Socios 2020, aunque fuera de manera virtual. Quiero agradecer especialmente a los líderes que nos acompañan y apoyan a nuestros finalistas en este evento tan especial, quienes se dieron este espacio para convivir con ellos. Ellos también son parte de este turno. Muchas gracias. La verdad es que pocas ideas dan lugar a reflexiones tan amplias, tan diversas, tan importantes como puede ser la libertad. Caminos de la Libertad ha sido desde hace 16 años y 16 años ya llevamos un foro en el cual pretendemos dar voz a estas ideas, a la idea de la libertad, debería haber un espacio para la discusión. La libertad es una idea que no se debe limitar a los foros académicos, debe llegar a todos en la sociedad. Si no tenemos libertad, perdemos la forma de expresarnos, perdemos la capacidad de decidir. Y una de las formas, una de las partes más importantes de nuestra humanidad. Justamente, Sergio, lo que dices es muy importante. Cabe resaltar el valor de la libertad, lo que este concurso para socios de Grupo Salinas, el cual ha sido ya seis años gracias al equipo de Caminos de la Libertad y a todo el equipo de Grupo Salinas. En esta ocasión nos sintonizan desde toda la República y también hasta Honduras. ¿Tú crees? Pues me parece maravilloso. La verdad es que la pandemia nos ha traído tiempos difíciles a todos, pero esta situación ha sido aprovechada por algunos grupos, por algunos políticos para impulsar estrategias que atentan contra las libertades que aún conservamos. Es muy importante que estemos conscientes de ello. Pero en Grupo Salinas nosotros creemos en la libertad y por lo tanto siempre estamos alzando la voz para defenderla. Totalmente de acuerdo, Sergio. Y me llena de alegría que incluso en medio de esta situación tan difícil, hemos tenido una gran respuesta a esta convocatoria. En total recibimos alrededor de 303 obras de las diversas empresas que forman nuestro grupo en las categorías de ensayo, cuento, plástica, fotografía, video y música. Bueno, pues es una razón para celebrar el que sean tantos, pero además el que nos estén ofreciendo estas reflexiones. Para mí eso es lo más importante. Yo no sé si son muchos o pocos, pero que quienes están participando lo están haciendo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque la libertad es un derecho natural que tenemos los individuos, es la esencia misma del ser humano. Hay que defenderla porque tiene consecuencias prácticas, ¿sí? La libertad nos hace más prósperos. La libertad permite que haya mayor inversión, que haya mayor creatividad, pero también hay que defender a la libertad por su propio valor. Aunque no tuviera ningún otro beneficio, deberíamos defenderla. Ya lo decía Manuel Azaña, que fue presidente de la Segunda República Española, la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Muy cierto lo que menciona Sergio. Y eso hace que este concurso sea más valioso, porque son nuestros osos los que hacen fuerte este grupo. Los que trabajamos aquí día a día con los valores del grupo, con orgullo y la libertad, es uno de los valores más importantes para nosotros. Por eso creo que este tipo de proyectos son muy valiosos. Recalcarlos, difundirlos, de aquellos que luchamos y nos distinguen, es lo más importante. La libertad es algo que tenemos que fortalecer dentro de casa. ¿Te parece, Sergio, si antes de irnos con la primera categoría, escuchamos unas palabras de nuestro presidente y líder, Ricardo Salinas bien? Me parece perfecto. Vamos a escucharlo. Hola, amigos y amigas, compañeros de Grupo Electra, de TV Azteca, de Total Play, de todas las empresas de Grupo Salinas. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y felicitarlos por su participación en este concurso sobre la importancia de la libertad. Yo soy un convencido de que hay una cadena de valor. Libertad, innovación, prosperidad. Y nosotros en el grupo somos el mejor exponente de esto. Lo que hemos logrado en muy pocos años, podría decir que pocos grupos lo han podido lograr. Porque estamos siempre operando sobre este proceso de adaptación y cambio constante. Y tengo un gráfico que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vean qué importante es la libertad en este proceso de creación de valor. Pensemos que estamos todos en un entorno muy complicado, que todos los días cambia y que necesitamos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya llegó algún burócrata a poner una nueva regulación. Y la regulación es siempre no, no, no. Ya llegó algún competidor a copiar lo que hicimos nosotros y a tratar de hacerlo mejor. Ya llegó alguna pandemia, pandemia como le digo yo, y nos cambia las reglas del juego. Ya llegó algún cambio tecnológico y las cosas son diferentes. Este es un entorno que cambia. Tenemos que entender ese entorno para decidir qué vamos a hacer al respecto, porque no queremos ser fósiles, no queremos terminar como dinosaurios, que no se pudieron adaptar al cambio climático después de que pegó el asteroide hace 60 millones de años. Entonces, si el entorno cambia, nosotros tenemos que cambiar. ¿Pero qué creen? La única forma de cambiar es si estamos en libertad para decidir y actuar. Si no hay libertad, no podemos decidir y no podemos actuar, porque solamente hay que seguir las reglas. Y esa es la importancia fundamental de la libertad, que nos permite buscar siempre la adaptación al entorno. Y la mejor adaptación es la que sobrevive, evoluciona y da buenos resultados. Y si la adaptación, la decisión o la innovación, pues, no dio buenos resultados, pues, ¿qué creen? Hay que cambiarla. Entonces, es importante que todos estemos pensando constantemente en cómo mejorar. Y esa es la esencia de la innovación, no es tanta ciencia ni tan complicado, es cómo hacer las cosas mejor. Se requieren dos cosas, libertad de acción, pero capacidad de análisis del entorno y capacidad de juicio para ver qué sigue. También por eso hemos hecho en el grupo este año el concurso de innovación. Hay muchos equipos concursando con cosas para mejorar nuestros procesos internos, nuestros procesos de cara al cliente, nuevas ideas de negocio. O sea, me encanta todo este tema de la innovación. Y claro, solamente es posible si hay libertad. Los enemigos de la libertad no se presentan como tal. Normalmente, el enemigo de la libertad se presenta con un libro de reglas que te obligan a seguir el libro y que te impiden salirte del guión. Hay que estar muy atentos a esos, porque adentro de la compañía y de las compañías también hay enemigos de la libertad. No tenemos suficiente con los que están allá afuera, también aquí adentro tenemos. Entonces, es muy importante que todos en el grupo tengamos siempre esta mente, esta mente libre, esta mente que respeta la capacidad de las personas para decidir y que tiene un poco de desconfianza de todo este centralismo autoritario que le dice a todos qué hacer hasta el último rincón. Muchos de los problemas que hemos tenido en el grupo, y ustedes saben a qué me refiero, se han originado precisamente en ese centralismo, en ese autoritarismo, con falta de contexto para saber qué es lo que se tiene que hacer aquí o allá. Pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en este año, porque a pesar de lo difícil que ha sido, todos ustedes se arremangaron las mangas, se pusieron a trabajar y no solamente enfrentamos el problema de la pandemia, sino que además ya le estamos dando la vuelta de una manera extraordinaria. Los últimos datos de ventas, de calidad de cartera, son verdaderamente halagadores. La capacidad que tuvo el grupo para adaptarse a la nueva situación fue extraordinaria. Ningún otro grupo en México pudo hacer esto. Nos debe llenar de orgullo y tenemos que seguir por este camino. Muchas gracias a todos. Vamos siempre a cuidar nuestras libertades. ¿Qué inspirador es oír a Ricardo Sandinas Clego, nuestro presidente, y sobre todo esta reflexión entre el entorno y la libertad? Es una cosa muy importante y la verdad es que con la excusa de la pandemia, los gobiernos en todo el mundo han estado promoviendo una serie de medidas que limitan las libertades con el pretexto de cuidarnos. Nos prohíben trabajar, nos prohíben salir, nos prohíben ver a nuestros padres y a nuestros abuelos, cuando en realidad lo que debemos es tomar medidas sanitarias para protegernos todos, como el utilizar cubrebocas, como el utilizar todas las medidas de higiene, lavarnos las manos, el no tener forma de contagiar a otro, pero no dejar de trabajar, porque quizás los políticos no tienen el problema porque siempre reciben su sueldo, trabajen o no trabajen. La gente común y corriente no puede darse ese lujo. Si las autoridades, sin embargo, tienen derecho a decirnos lo que podemos o no hacer, nos están negando el derecho a ser nosotros mismos. Bueno, después de tanta reflexión, me parece que sí es hora de ver lo que es descubrir a los finalistas de esta edición. ¿Te parece que comencemos por la categoría de ensayo? ¿Qué es lo que es? Hagamos conscientes a quienes no se han percatado aún del valor que tiene su propia libertad. Al pensar en libertad, ¿qué imagen viene a tu mente? Mi respuesta anterior fue, ¿un hombre a leer un libro? Expresando mis sentimientos con plenitud, permitiendo que mis pensamientos no se limiten. La libertad es un principio fundamental tanto como la vida, es de que vivirla siempre con responsabilidad y valor. Defiendo mi libertad día a día trabajando. Yo pienso que una mujer que trabaja es más libre e independiente. Llevar la idea a la acción, renovar nuestra mentalidad constantemente para poder crear e innovar. Me ayudaría más a ser una persona diferente y así poder aprovechar el máximo potencial que tengo. Ellos son nuestros finalistas de ensayo de Caminos de la Libertad, y nos llevan a reflexionar y defender lo más valioso que tenemos. Menciones honoríficas. Menciones honoríficas. Sarait Ruiz Martínez, de Electra Matamoros, Tamaulipas, por La Libertad como Disfrute Cotidiano. Donaldo Uriel Castañeda Uribe, de Electra Morelia, Michoacán, por Libertad como Derecho Fundamental y Libertinaje como un Malentendido. Miguel Ángel Cucamal, de Mega Electra Playa del Carmen, Quintana Roo, por su ensayo La Libertad. Y los ganadores son... Tercer lugar, Rubio Díaz Herón, de Sistemas Regulatorios Ciudad de México, por Libertad, principal instrumento de ejercer. Segundo lugar, Moisés Valentín Villegas Zarco, de Banco Azteca, Ciudad de México, por su ensayo La Libertad como Fragancia de Vida. Primer lugar, Beatriz Mariana Montiel Sánchez, de Banco Azteca, Ciudad de México, por La Libertad, la Cultura y otros animales voladores. Un fuerte aplauso. Felicidades a los ganadores. No sé, pero ya me muero de ganas por saber a qué huele y cuáles son los animales voladores que finalmente llevan la libertad en sus alas. Qué maravilloso. Qué bonitas metáforas. Y continuamos, ¿no? Pues sí, ¿qué te parece si seguimos con la segunda categoría? ¿Qué te parece si vamos con cuento? Pues a mí me parece maravilloso. Es una categoría que me encanta. Vamos a conocer a los finales. La capacidad de tomar decisiones nos permite probar nuevos caminos y buscar constantemente una mejoría. Cuando pienso en libertad, me viene a la mente la imagen de la sonrisa de un niño. ¿Por qué todos nacemos con ese derecho inherente y poco a poco lo vamos olvidando? El miedo es un sentimiento muy humano, pero nos resta mucha libertad. Ellos son nuestros finalistas de cuento de Caminos de la Libertad. Y sus palabras nos guían a mundos nuevos. Los ganadores son... Segundo lugar, Ramperi Peregrina Tapia y el Total Play de Monterrey por El Prisionero de Lombard Street. Primer lugar, Beatriz Mariana Montiel Sánchez de Banco Azteca, Ciudad de México por Espejo de Obsidiana. Muchas felicidades a los ganadores. Muchas felicidades, Mariana, porque definitivamente tienes alma de escritora. Acércate a Sergio y sigue siendo un orgullo para Grupo Salinas, por favor. Para mí me dará muchísimo gusto, Mariana. Ya sabes, puertas abiertas es la filosofía de Grupo Salinas. Cada día es más notorio cuánto talento tenemos en el grupo. Por eso, ¿qué te parece si nos vamos a la tercera categoría? Vamos, pues. Esta es la categoría de Plástica. La libertad es la fuente de la creatividad humana. Eligiendo soñar y hacer realidad mis sueños. Eligiendo qué hacer, qué pensar. Eligiendo a qué grupos pertenecer. Yo pienso mucho en expresión. Para mí creo que es lo más importante. Y siempre que pienso en libertad es eso. Expresión en cualquier ámbito, ¿no? Para mí la libertad es poder ser dueños de nuestros propios destinos. Tomar nuestra libertad y nuestra vida entre nuestras manos y saber qué vamos a hacer. Necesitamos apoyar la cultura. Necesitamos leer más. Si pudiera cambiar algo, cambiaría la conciencia social para crear respeto y armonía entre todos nosotros. Ellos son nuestros finalistas de Plástica de Caminos de la Libertad, que con sus manos le dieron color y forma a sus sueños. Menciones honoríficas. Osvaldo Espinosa Hernández, de Sistemas de Administración y Finanzas Ciudad de México, por La Manipulación de Hace Libre. Juan Antonio García Martínez, de Electra, Durango, por su obra Despierta. Martín Manriquez León, de Sistemas de Negocios Electra, Ciudad de México, por su obra Sin Título. Y los ganadores son... Tercer lugar, Raúl Ramírez Gerardo, de Capital Humano, en Electra, Ciudad de México, por su obra Morarán Libertad. Segundo lugar, Luis Gerardo Morales Martínez, de Itálica, Ciudad de México, por su obra Sin Título. Carlos Omar Vázquez Don Juan, de Banco Azteca, Chimpancín, por su obra Sin Título. Muchas felicidades a los ganadores de... Mucho gran talento ahí en estas obras. ¿Qué tienen, no? ¿Qué cosa increíble y qué habilidad con las manos? Bueno, y no crean que nada más se puede ejercer la libertad en las artes plásticas, también en la música. Y desde ahora, un músico como Beethoven, por ejemplo, se caracterizó por romper con todas las reglas que había heredado de los músicos anteriores. De un Bach, de un Vivaldi. Y rompió con las reglas y se expresó con libertad, por eso rompió con los esquemas. Pero también en el rock, por ejemplo, personajes como Bruce Springsteen, en la forma en que interpreta su canto a la libertad en los Estados Unidos, un Elvis Presley, también son personajes que nos hablan de la libertad. A mí me parece muy importante que tengamos tantas expresiones musicales a lo largo de la historia que nos hablan sobre la libertad. Porque en la música también podemos tener un pestejo de la libertad. Bueno, para los que no sepan, mi querido Sergio es un gran amante de la música y siempre nos deleita con buenas interpretaciones, a veces ahí bailando y expresándolo porque la libertad también se empieza bailando. Por eso ahora toca celebrar el Boni y cantarle a la libertad. Y nuestros socios lo hicieron increíble. ¿Qué te parece si conocemos a los finalistas de música? El arte es una provocación a ser libres, a reflexionar, a atrevernos a aportar, a discutir y a proponer. La naturaleza, a los amigos, a la familia, a los sueños, a las mesas. El tiempo es demasiado corto, vidas vienen y van, dime si estás orgulloso. Es llevando a cabo esas acciones que sé que tarde o temprano me llevarán a mi objetivo. Comienza a ver tu libertad como una prioridad, jamás permitas que sea de otra manera. Mi libertad es la defiendo pues haciendo arte y el arte que hago es la música. Haciendo respetar mi opinión, respetando las opiniones de los demás y sintiéndome feliz con cada acción que hago en el día a día. Solo importa amar, vamos, ven y vívelo. Solo importa amar, vamos, ven y grítalo. Solo importa amar, vamos, ven y siéntelo. Ellos son nuestros finalistas de música de Caminos de la Libertad y sus notas nos hicieron cantar con las estrellas. Los ganadores son... Tercer lugar, Víctor Jesús Rodríguez Solorio de Presaprenda, Zaguayo, Michoacán, por su canción Libertad. Segundo lugar, Wilson Javier Martínez Mejía y Germán Gerardo Portillo Alvarado de Banco Azteca, Choloma, Honduras, por su canción Amar es Libertad. Muchas felicidades a los ganadores. Me hace que ya los vamos a adoptar como músicos oficiales del grupo. Ah, pues haremos bien. Siempre están participando en la categoría de música y me encantan, no solamente en Cartazón, en todos los concursos que tenemos de música, ahí están, queridos amigos. Sí, por supuesto, y más que lo hagan en una celebración de libertad, que sería para mí lo más maravilloso, por lo menos para todos los que participamos en Caminos de la Libertad. Pero resulta que puedes encontrar la libertad de formas distintas. No sé si te acuerdas, Adriana, o nuestros amigos que nos están viendo, pero por ejemplo, en 1961 hubo un caso que mucha gente recuerda precisamente por la imagen de libertad. Un fotógrafo, Peter Leibling, fotografió a un soldado de Alemania oriental que se saltó el alambre de púas para buscar la libertad. Pero también hay una imagen muy importante allá de los años 80 en la plaza de Tiananmen, en China, de un muchacho que se para enfrente de un tanque y el tanque se para, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que él está buscando es la libertad de esa imagen. Era un video, pero nos queda grabada como una imagen. La hemos visto todos y nos recuerda la importancia de la libertad. La fotografía, sin lugar a dudas, es un gran evento de los últimos dos siglos. Déjame decirte que yo gané el tercer lugar en esta categoría. Me siento bien orgullosa de mi participación en Caminos. Me acuerdo de tu fotografía, de hecho todavía me acuerdo. Pero hoy es indispensable la fotografía para la comunicación y la vida. La usamos en las redes sociales, la usamos en nuestra vida cotidiana, nos comunicamos en WhatsApp y ya estamos dándole hasta por Zeus, mandamos nuestras fotos. Así que a mí me gusta mucho participar en esta categoría. Vamos a conocer, te parece, a los finalistas de nuestra última categoría que es fotografía. Lo que la luz es para los ojos, lo que el aire es para los pulmones, lo que el amor es para el corazón, la libertad es para el alma del hombre. Siendo responsable con mi familia, con mi trabajo y con mi comunidad, porque creo que mi libertad termina donde empieza la de los demás. Para mí lo fundamental es la imaginación, que nos da la capacidad de pensar en un mundo posible, en los mundos posibles que se adapten más a lo que nos imaginamos. Esa libertad, ese precioso regalo que la vida nos ha dado, es el más grande de nuestros tesoros y es un honor poder conservarlo. Expresando, diciendo lo que yo siento en el momento que yo creo correcto, oportuno. El no tener miedo de expresarlo, el no temer a ser silenciada. ¿Qué se me viene a la mente cuando pienso en libertad? Se me viene a la mente una paloma blanca, justamente volando al aire libre, ya que esta paloma es libre justamente para hacer lo que gusta. Ellos son nuestros finalistas de fotografía y video de Caminos de la Libertad que lograron detener el tiempo en sus manos, a través de sus ojos. Menciones honoríficas. Karen Gómez Ayala, de Banco Azteca, Ciudad de México. Y Abraham Ruiz Flores, de Itálica, Río Verde, San Luis Potosí. Y los ganadores son, segundo lugar, Rosa Elena Toscano, de Mercado de Banco Azteca, El Salto Jalisco, por Sublime Libertad. Primer lugar, Arturo Sandoval Portillo, de Círculo Editorial Azteca, Ciudad de México. Muchas felicidades a todos los ganadores. Pero con esas imágenes en el horizonte, mi querido Sergio. Sí, y que nos dicen que la libertad siempre tiene algo de soledad, ¿no? Quizás porque la libertad es una virtud individual. Tenemos que construirla nosotros, no una libertad colectiva. Somos nosotros como individuos los que necesitamos la libertad, los que la construimos. Y siempre va acompañada, sin lugar a dudas, del respeto y la tolerancia. Sin duda. Porque si no, todos los valores fundamentales del grupo Sareña, la libertad y el respeto y la tolerancia. Que son parte, que vienen junto con pegado. Así que, con esto, por favor, demos un gran aplauso a todos los finalistas. Con esto cerramos la sexta edición del concurso Caminos de la Libertad Socios 2020. Pero invitamos a todos los que están conectados en Zoom, activen sus cámaras. Quítense el cubrebocas, por favor, un segundo, porque quiero ver sus sonrisas. Y quiero verlos sonreír, por favor, ahí los estoy viendo con sus cubrebocas. Háganme el favor de sonreír a la cámara, que vamos a tomar unas capturas de pantalla. Y vamos a ver si todos podemos gritar a la de tres, libertad. Entonces, yo voy a contar una, dos, tres, y ustedes van a sonreír fuertemente a la cámara. Con una gran sonrisa. Así que los quiero ver todos ahí, por ahí, algunos que todavía traen cubrebocas. Por favor, sonrían a la cámara. ¿Listos? ¿Están todos listos? Bueno, a la de una, a la de dos, y a la de tres, libertad. No suena padre, no suena muy padre. Tenemos que todos, así, por lo menos todos estamos aquí, gritar libertad bien a gusto. Así que todos, por favor, muy fuerte, listos, una, dos, tres, ¡Libertad! 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 No más que reflexionar también, aplicarla en la vida diaria con respeto a los demás, pero siempre, siempre con libertad, porque esto nos hace lo que somos como seres humanos. Muchísimas felicidades a todos los ganadores, y gracias a los que participaron en la reunión de Zoom, y a los que nos siguieron en Facebook Live, y a los presentes, muchísimas gracias. Gracias por hacer esto posible a mi equipo, al equipo Caminos de la Libertad. Los invitamos a participar en el concurso Socios 2021, y esperemos que la próxima ocasión sea presencial, para darnos un fuerte abrazo en persona, y podamos nosotros, este, abrazarlos, libertarlos, que tanto falta nos hace. Así que muchísimas gracias, les mandamos todo nuestro cariño desde aquí. Los queremos, y nos vemos en el 2021. ¡Bravo a todos! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verlos!